hola amigos y amigas bienvenido a la solución antes de empezar el vídeo voy a mandar un saludo a mi cuñada yamila blanco yamila blanco yamila blanco este vio que hace un tiempo atrás me dejé el pelo largo yo crecer no yo siempre usé el pelo corto digo yo no voy a dejar crecer quien dice que por ahí no me parezco a una estrella de cine bueno creció dos meses y medio calculo yo ya estaba convencido que yo me parecía a rechagir y mi cuñada dice a mi hermana le dice decirle luego que se peine porque parece un loco eso me arruinó la estrella de hollywood mi cuñada así que me tuve de cortar el pelo bueno vamos a mostrar el proceso de la escalera porque ellos quieren todos los seguidores como son vamos a mostrar de hecho ya le lo 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 agujere lo medí ayer en el otro vídeo así que ahora lo que vamos a hacer es le vamos a mostrar bien y ya lo metí ahora falta hablar como luego lo rompemos no viste que se cruzan acá se cruzan acá bueno te los han medido se quedan murar lo viste se cruzan cinco centímetros acá valente el vale el corte escalón se van cruzando tiene 31 bueno y si no es el tinta si lo metí hay que murarlo ahora no como está murado este todo con concreto no tengo ladrillo cerámico ladrillo común digo así que bueno vamos a tener que murar con con ladrillo cerámico que haces calla bueno nivel en mano y el metro ver ahí y si tiene que bajar mucho más muchísimo más y que vamos a ir rompiendo porque tiene que ir 19 por 19 centímetros para que quede bien bueno ahí está al nivel hecho y ahí lo muramos para que no tengo ladrillos comunes o malas y el concreto no tiene que estar muy húmedo hoy muy húmedo decía un servidor ahí dice que tu fuerte no es la rapidez lo que comentó no si yo soy bastante rápido muy rápido para acá esto el tema es ahora acá en este lugar donde yo estoy solo trabajo cuatro horas porque tengo cuatro horas para venir y cuatro horas para ir hace doce horas no puedo dormir porque si no voy a tener que dormir a la calle no porque estoy cerca muy cerca estoy pero no hay colectivo no hay micro la verdad eso es lo malo no hay micro para venir a la calle todo complicado yo a las 2 de la tarde tengo que desaparecer acá porque si no me quedo atrás pero bueno y otra cosa otra cosa hace unos años yo siempre cometí un grave error siempre trabajaba trabajaba y el trabajo iba adelante y el dinero iba atrás me fue muy mal así años porque por ser comprensivo digo yo flexible no pero la gente no no son así entonces yo en mar de plata en el 2017 me quedo 50 mil pesos para cobrar hoy en día es mucho dinero 50 mil pesos en corriente del 2016 me quedó 12 mil pesos hoy es mucho dinero en cierran los padres me quedó en 2015 8 mil pesos hoy es mucho dinero entonces nunca más nunca más para que también primero que vaya al dinero yo trabajo si no no si el dinero va lento voy lento porque yo no voy a trabajar más nunca más ya cometí eso de errores así que eso yo le doy la enseñanza a usted porque yo le estoy contando lo más grueso que me quedó porque me quedó mucho dinero después de 2000, 3000, así de... pero bueno así que ahora primero dinero después trabajo así así de simple sino no no porque la gente no como muy bien pero que después no te metes así que queridos amigos así que no es por esas razones que no voy rápido tampoco tranquilo a medida que vayan las vacas a medida que vienen las vacas va el gas y a medida que van las vacas va el gas bueno amigos usted acá lo va liberando y midiendo y bueno tiene que ir calzando y así nomás midiendo acá siempre 25 no puede 25 y medio eso no importa pero ahí tiene que rondar eso pero no tenemos así que después vamos a mostrar porque la tengo que usar la escalera necesito usarla para su y para arriba y bueno esta escalera fue muy criticada no que no se va así porque va así va a mierda bueno viste ya no hay más algunos que otros pero muy mínimo ya algunos me dicen que voy muy lento a ver eso que dice bueno venga la aburren solo firmen sin subir videos que no es solo el trabajo hay que firmar hay que bajar abajo es todo un tema y estar atentos a las medidas bueno todo un tema fuera un solo no necesito no necesito peor no necesito nada aguanta este pequeño varicita del 8 aguanta mucho o sea así eso es por los tóxicos oíste 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 mi panza gracias amigo oíste